CasiCreativo presenta cuando tienes fantasma en la casa ¡Nacho! ¿Tú has visto mi teléfono? No, se te perdió Lo dejé en la mesita y ya no está ¡Hasta! Eso va a ser el fantasma ¿Qué fantasma? ¿Por qué tú crees que el alquiler en esta casa está tan barato? ¡Eso es fantasma, papa! Mira, ven, ahí va ¡Oh my God! Está abriendo el Instagram ¡Ojalá no le dé like a las fotos de mi ex! ¡Ahh! Es el ruido de ese vecino que tengo yo contra ¡Vecino! ¿Qué horas son estas de poner esa música tan alta? ¡Qué música! Ahora te vas a enterar lo que es un tigre vengada con hambre 20 días ¿Qué pasó? ¿Se quemó el foco? ¿Qué va? Ese es el fantasma que está jodiendo ¿Fantasma? Como te pille un día descuidado, fantasma, te vas a acordar de mí Bueno, aquí están los 500 dólares Nos quedamos limpios, pero esperemos que funcione, ¿no? Se pueden quedar tranquilos que yo soy aquí el exorcista número uno En 30 años no se me ha escapado ni un fantasma ¡Susa la bala, virgen! ¡Sálvame, Cristo Santo! ¡Ahh! ¡Ey! Devuelve la plata, loco Ok, fantasma, ya está bueno Estás viviendo aquí con nosotros, no paras de molestar No estás pagando ni un céntimo de alquiler Aquí el que no paga se va No uso la cocina ni el salón No tengo cargo Encima, yo no estaba aquí ¡Primero! Ey, ok Tampoco hay que enfadarse Si todo se resuelve hablando Si quieres aprender a hacer animaciones como las de CasiCreativo Ya puedes descargar el videotutorial Cómo hacer animaciones Una guía paso a paso para crear tus propios videos animados Y contar tus historias en YouTube Pincha aquí para saber más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!